porque sin ningún afán de molestar al señor Ignacio Hernández, pero tuve una participación Gerardo Fernández Noroña muy interesante en la Cueva de los Malandros Radio Fórmula, en este programa que preside Azucena Oresti, quien es conocida por la gente, o por mucha gente como Chayusena, pues por sus formas muy difíciles por sus comentarios muy cuestionables, por su cercanía a las esferas del poder también porque me llama mucho la atención que cuando está dando una nota o está entrevistando, utiliza un tonito que yo verdaderamente dudo utilice no sé, cuando se le acaba el papel de baño y lo pide con la persona con la que esté, oye, se me acabó el papel, aviéntamelo o cuando esté en el supermercado y pide, no sé dónde están los kilos de tortillas, yo sé no, dudo que así hablen la vida real en ese tonito que tiene muy pues muy del estilo de los medios de comunicación corporativos y de los offs que se lanzan ahí con cierta intención histriónica pero bueno tantas cosas que cuestionar de esta señora que pues es parte de estas cabezas parlantes en los medios de comunicación corporativos y pues ahí perdón, con mucho respeto para don Ignacio Noroña pues sí le le dio una buena sacudida le le dio una muy buena entrevista por decirlo así pero sí pues fue una sacudida a su espacio escucha usted estuperan lo injurian tergiversan entregan de no están en general en general no todos no todos pero en general no el no el la crítica no siempre es insulto no yo no a ver a mí cuando yo soy muy duro en el debate dicen que insulto yo no insulto pero si hay injuria a ver le dicen le han dicho cosas terribles bueno le han dicho narco presidente en las redes no no la candidata a la derecha le dijo narco presidente y dijo narco candidata y bueno se le castigó bueno bueno en una dictadura podría ser eso no viviría para contarlo en el mejor de los casos estaría en prisión entonces no hay no es cierto o sea insisto le llaman a la manifestación contundente del pueblo le llaman dictadura que curiosos son bueno entonces que sistema debemos tener debemos tener un sistema donde le digamos al pueblo oigan apoyan a quien ustedes con quien ustedes simpaticen pero no tanto dejen que la oposición pueda seguirles obstaculizando las reformas constitucionales porque con el nombre de moratoria constitucional bloquearon toda posibilidad no se dan cuenta que con su actuar nos han fortalecido no quieren reconocer a ver yo les dije cuando el PRI y el PAN fueron juntos yo dije les voy a poner un monumento pero como la elección intermedia fue en plena pandemia si nos afectó ahora que ya estaba todo resuelto pues fue contundente la gente no quiere al PRI y al PAN regresamos con Gerardo Fernández no híjole no llegó el corte ahí directamente como como pasó no lo sabemos pero llegó el corte es que son tan obvios estos personajes muy del estilo de la personalidad de esta señora Susana Oresti es otra cabeza parlante que desafortunadamente también detenta los micrófonos en los medios de comunicación corporativos y que lleva el nombre de Lourdes Mendoza le pido al equipo que nos grave